¡Suscríbete al canal! Solo intento ayudar a mi pueblo. Y nosotros construir una nación. Me pregunto qué es lo que quieren de nosotros. Que dejemos de existir. Bueno, Mary, ¿cuándo te vas a la universidad? Yo preferiría que se quedara aquí. Normales y corrientes. ¿Qué puede mostrarme que no haya visto antes? ¿Qué puede usted ofrecerme? Dime que vuelve a casa. Está en Nueva York. Me han dado un papel en Broadway. ¡Mi enhorabuena! Pero lo que quiero es centrarme en Broadway. Quizá no se trate de lo que quieres hacer, sino de lo que estás destinada a hacer. Este es nuestro hogar. No tenemos que vagar por ningún lado. Ni tú tampoco. Tengo que marcharme para poder contar nuestras historias. ¿La Casa Blanca? ¿El presidente Roosevelt? Mi nombre es Teana. No se trate de Mendoza Si el juez